Correcto, la agenda la hemos construido desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde las comunidades. Nuestro acercamiento es directamente con Casa Presidencial, con la fórmula presidencial, no es con el partido. Recordará que nosotros somos candidatos a diputados con el Partido de Cambio Democrático. Entonces, esa agenda que vamos a ir a debatir a la Asamblea Legislativa es precisamente el sentir y pensar de nuestras organizaciones y nuestras comunidades. Porque no es una agenda que René Landa Verde se haya inventado. Entonces, los temas de salud, los temas de educación, los temas de seguridad alimentaria, los temas de los veteranos y excombatientes, es porque los compañeros que están en la Alianza Ciudadanos han venido de manera constante proponiéndolos. Por ejemplo, los temas con los pueblos indígenas. Necesitamos la ratificación del convenio 169 de la OIT. Necesitamos una ley especial de pueblos indígenas. Se necesita regular el salario mínimo para las trabajadoras del hogar. Entonces, todos esos temas, nosotros vamos a realizar ese debate en la Asamblea Legislativa. La agenda de la Alianza Ciudadana es rica en contenido. Es decir, porque nosotros abordamos los temas de la diversidad, digo, de la diversidad de representación de sectores sociales, incluso los temas de los periodistas, como lo decía en la conferencia, pues, porque el debate en la Asamblea Legislativa debe hacerse en favor de los sectores menos privilegiados. Y aquí, en San Salvador, como departamento, tenemos un problema muy grande, por ejemplo, con las comunidades marginales. Con el tema de la tenencia de la tierra en las comunidades, el tema de la vivienda digna. No hay vivienda digna. Hay mucha gente que vive a la orilla de Barranco, a la orilla de la línea férrea. Entonces, debemos darle seguimiento a ese tema, al tema de la reubicación, a la gestión de vivienda digna para estas comunidades. Con los estudiantes necesitamos, hemos trabajado en los últimos meses una agenda muy rica con los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de El Salvador. Tenemos comunicación, no solo con las autoridades universitarias, sino también con las asociaciones estudiantiles. Porque esa agenda de los jóvenes, esa agenda de la universidad de inversión social en infraestructura, en personal, en abrir nuevas carreras, en descentralizar la universidad, es decir, que haya facultades también, no solo las que existen, sino que podamos descentralizar más servicios universitarios para que le dé más cobertura. Porque la población que se representa en la Alianza Ciudadana es mayormente gente de escasos recursos económicos. Es la gente de la comunidad, del pueblo, la que constantemente está colgada en los microbuses para pasar ocho horas. Allá en su trabajo. Entonces necesitamos pensar en ellos, precisamente. Y usted dijo que esta es una agenda para la gente. Ratifica su palabra. Sí, es una agenda ciudadana para el desarrollo humano. Así se llama. Es una agenda de la gente. Y lo que estamos haciendo es precisamente llamando a todos los sectores sociales para que nos juntemos. La Alianza únicamente podrá ser escuchada en la medida que sea representativa de la mayor cantidad de comunidades y organizaciones. Y eso lo estamos logrando. Porque hoy en día tenemos más o menos como 80 comunidades ya representadas. Solo en la zona de la Montreal hay 27 comunidades con un montón de problemas participando en la Alianza Ciudadana. Estamos haciendo la representación legal a las comunidades, perdón, a la colonia Las Cañas, que están siendo desalojados y amenazados por los bancos. Entonces ese es el trabajo de acercamiento. Por ejemplo, aquí en el barrio San Esteban nosotros estamos haciendo una gestión con el presidente para que el espacio que ocupan las bodegas del Ministerio de Salud sean destinadas para la construcción de un parque o un polideportivo para el barrio Lourdes, para el barrio San Esteban, para el barrio La Vega, para el barrio Santanita. Todos estos barrios importantes del Centro Histórico de San Salvador no tienen espacios de recreación. Y esos edificios, que más es un parqueo que tiene el gobierno ahí, le estamos pidiendo que se lo lleven y que hagan esas bodegas en otra parte y que ese espacio se destine para la comunidad. Que se construyan gimnasios, que se construyan pistas para el patinaje, para la bicicleta, para construir talleres de formación vocacional. Porque es en nuestras comunidades donde más ha proliferado la inseguridad. Y eso ha sido porque no tenemos ni siquiera espacios de recreación.